Siempre debemos estar atentos porque, principalmente en cuanto a las víboras, es una de las principales causas de ingreso en el hospital, seguido lógicamente de las arañas y por último de los alacranes. Pero aquí la recomendación que nosotros siempre les hacemos es de que, cuando sucede ese evento, lo más rápido que lo puedan traer al paciente es mucho mejor. ¿Por qué? Porque depende mucho la rapidez con que se aplique el antídoto. Si lo dejan, ya cuando vienen ya tienen inflamación, ya tienen esa pierna o ese brazo lleno de ampollas, ya vienen hasta con cianosis, ya vienen morados los miembros superiores o inferiores, y entonces pues sí les ofreces el mismo antídoto. Pero el problema es que la evolución es más tardía. Y el problema en todos esos pacientes es que a veces no solamente no mejoran con el antídoto, sino que tienen que meterlos a quirófano, hacerles fasiotomías, procedimientos quirúrgicos, para poder ayudarle al paciente. Y lógicamente que la evolución es más tardada y la mejoría también. El año pasado tuvimos tres casos, de víboras sobre todo, principalmente y uno de araña. Este año afortunadamente sí hemos tenido, pero más que nada tuvimos uno de araña.